hey saludos bienvenidos a mi canal y este es mi primer vídeo sobre voy a estar hablando de pokemon pokemon cars pokemon game y todo relacionado con pokemon so para que tengan un background de mí so yo tenía muchas cartas de pokemon cuando era joven pero un desastre natural donde yo vivía y destruyó la parte de atrás de mi hogar y todas las cartas se mojaron trate de salvarlas pero nada anyways el punto es que por culpa de porque red this is your fault man porque red just kidding volví a comprar cartas de pokemon so tengo ya empecé tengo aquí todas las cartas tengo paquetes un montón de paquetes ya tengo ya compré par de boxes tengo varios acá tengo para que tengo tengo varios tengo algunos más cartas acá tengo dos o tres a cada dos o tres a cada dos o tres a cada uno tengo porque red a en back in pokemon so si este canal pase en inglés y español so si tienes dudas puedes dejar comentarios abajo en inglés en español adubo pero nada hago este vídeo específicamente dirigido al mystery box que walgreen tienen he visto muchos vídeos de gente buscando el mystery box en walgreens so que yo hice hoy fui a varios walgreens no fue con mi mamá porque mamá tenía que comprar algunas cosas pero fui a varios walgreens a verificar si tenía el mystery box y lighting box de tcg lighting box so me fui con ella le dije lo que iba a hacer y me fui de pokémon me encantaría que mi esposa estuviera conmigo pero está trabajando pero ella le encanta porque muntan bien eso eso no es el caso pero fui a varios le pregunto a todo el mundo por el mystery box ellos dicen que es exclusivo de walgreens pero que muchos walgreens nunca lo recibieron so lamentablemente no están en todos los walgreens so va a ser un poco difícil de encontrarlo pero si lo encuentras pueden encontrar booster packs desde first edition fossil y basic from the beginning en evolutions y puede encontrar hasta para que cuestan thousands de dólares so good luck if you're looking for one of those but i was not lucky enough but encontré en uno de ellos el lighting box que hoy voy a estar abriendo mi primer lighting box en este vídeo son nada y ya está en el final de ese vídeo y otra cosa discúlpame si no me conozco todas las cartas de ver o todas las chai ni o todas las cartas que valen porque nuevamente revido volví otra vez a comprar cartas de pokémon por aquí tengo varias que salvado tengo 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 esta allí ex tengo el training main es que sé que vale tengo de cosas y tengo night to evolution pack esto está más o menos como en 200 300 dólares en pc en son si hay unas cartas que no reconozco bien estaré poniendo los precios luego en el canal pero nada vamos a abrir nuestro primer paquete esto está hecho esto también es exclusivo de walgreens so let's go into the evolution pack tenemos un evolution pack aquí oh yes 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 tenemos si no me equivoco creo que trae un bonus card que es este que está aquí no sé lo que tenemos un hello rare nice yo pongo todo en el sleeve soy fanático de poner todo en el sleeve so oops so tenemos esta bello son este lighting box trae hidden fates excelente paquete try on try on find mine try to on find mine the sun and moon y trae un bello evolution pack the blind store art so voy a dejar este para lo último y este voy a empezar con and on find mine so no soy muy bueno viendo paquete vuelvo y repito soy nuevo ya ven que estoy pasando problemas con esta there it is oops there it is finally all right hammer coat all right then energy perfect dracuio energy recycle energy thunder drone maroni tenemos lit wick cubon llama and a liquid ton holo reverse nice and tenemos ohalo oh si damn this is nice pretty good no se si realmente esta vale dinero o no se cuanto esta en el PSA so maybe la pongo luego not bad not bad nada malo por este oops liquid ton nice all of reverse ok tenemos el otro on find mine esto es un poquito mas facil ya estamos haciendo el truco ya estamos haciendo el truco cold card ok energy perfect nemo delmas presilia dragon air this is a nice liquid drill board slide cut fun guns oh nice oh beautiful dratini holo reverse nice and que tu crees a secreture this is a regular secreture this is a nice dratini me encanta dratini dragon air es uno de mis favoritos no se si tiene algún valor tampoco pero super nice vamos a abrir hidden face oh my god so here we go uh 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 the warriors open this here we go here we go go one one two three four let's start with different tenemos un training pokemon center lady not bad tenemos un sabrina energy five attack energy oh mystery determination mystic wartalk gyro eevee cleferi animal caterpillar and oh guerilla yes hello and oh four art yovani exit oh my god that's a big hit here this is a big hit guys this is a mason pack this is amazing mason packs here so let's put this right here beautiful put this one in you know and this one here and there you go you look kind of perfect the center there it is have a phone using a phone right now for camera so pretty nice nice this is a big hit there oh you got kidila that's a good one too i like this one all right so let's take a look to my baguette the lighting box from warmer i mean wargreens my bad all right all right this is a blastoid i think i'm on blastoid yes sir all right all right go here we go i see something there oh i did it wrong what do you want it doesn't matter okay i think i do it backwards this one's never mind let me fix this i'm gonna put it backward there's i'm not i'm not no way i mean i look at thank you so here we go training from here porticon training pocket decks this is nice this is a good night caterpill magnemine wartog sandrus poly1 nine tail this is the second one i have whoa this is amazing and oh i see something let's go let's go let's go let's go let's go oh my god the mewtwo ex look at that guys look at that guy oh my god let's go this is a night pack there we go put this one here this was a great package I have a Mewtwo ex and nine tail nine tail and the nine tail this is a px like 200 dollars let's go guy let's go i'm really hype okay so let's do a resum what we came out what we came out those big heaters Tenemos a Lickitung Rotini Oxi Y Quirilia Quirilia, I bet Y tenemos los Big Hitters Tenemos un Giovanni Or Art Tenemos un Ninetale Y tenemos al Mewtwo EX Oh yes So wow, tuvimos varios hits en las cartas Nuevamente el Lighting Box de Walgreens Solamente cuesta como $16 Y te trajo Cuatro Pokémon Pack Me trajo un Evolution, dos Hidden One Hidden Hidden Fate Y dos Unfind Y estos son los Big Hitters Que salieron Y Giovanni Full Hard This is a nice card PSA So Nada, so Realmente vale la pena comprar ese box Si trae cuatro cartas Que probablemente un Package De Evolution Pack Cuesta $13 Uno solo So Vale la pena So nada Si te gusto este video Y quisieras ver más Deja un comentario abajo Dale like Y recuerda suscribirte Y recuerda suscribirte para más cosas Me voy a estar poniendo Mi página de Instagram Abajo Para que me sigan Voy a estar vendiendo cartas de Evolution Y creo que voy a estar vendiendo cartas de Hidden Fate So Que la voy a estar vendiendo en Instagram So Stay tuned Gracias Os veo en la próxima Y Y Y Y Y Y